El dato desde último momento tiene que ver con la muerte del hincha de San Lorenzo, Ramón Aramayo. Se acaba de conocer los resultados de la autopsia. Atención, esta autopsia al cadáver del hincha de San Lorenzo determinó que el hombre murió como consecuencia de un edema y una hemorragia pulmonar y también cerebral, y que presentaba algunas lesiones producto de golpes que en principio no fueron mortales. Reiteramos entonces, se acaban de conocer los resultados de la autopsia al cadáver del hincha de San Lorenzo. Reiteramos entonces, la autopsia determina que el hombre murió como consecuencia de un edema y una hemorragia pulmonar y también cerebral, y que presentaba el cuerpo de este hombre algunas lesiones producto de golpes, que en principio no fueron mortales la autopsia entonces al cuerpo de Ramón Aramayo.